No va a ser fácil, niño. Él es un hombre ocupado. ¿Qué estás haciendo? Camino igual que un esqueleto. ¿Para ser igual? No, los esqueletos no caminan así. ¿Así lo haces tú? ¿Así? ¿Qué más está? El amanecer es espectacular. ¡El resto de la cruz! ¡Qué padre! Cada año tu tatarabuelo presenta un bobo show que marca el fin del Día de Muertos. ¿Tú tienes entradas? Oye, dijiste que eran de primera fila. Eso no era cierto. De verdad, no lo amendo. Tranquilo, chamaco. Ven, yo te llevo con él. ¿Y cómo? Yo sé exactamente dónde está ensayando. Espero que traigas mi vestido, Héctor. Hola, Ceci. Ceci, ya lo tengo. ¡Yo lo sabía! Ceci. 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 Me falta una fila para el duro de Apercún. Ceci. ¿Aquí no se puede entrar? ¿Aquí no se puede entrar? ¡Ah, eso no pasaría a mí! ¡Ah! El poderoso Cholos Kuncle, guía de los espíritus de ambulantes. ¡Muy, qué espíritu habrás guiado hasta mí! No creo que sea un guía espiritual, señora. Los alegríes de este mundo adquieren muchas formas. Son misteriosos, al igual que poderosos. O tal vez sea un perro y ya. Ven, usaré tus ojos. Tú eres el público. ¡Oscuridad! Y emerge de la oscuridad una gigantesca papaya. Las bailarinas brotan de la papaya. Y cada una soy yo. Todas viven la leche de su madre, que es un caño. Pero que también soy yo. Y su leche no es leche. Soy lágrima. ¿Crees que es obvio? Creo que es adecuadamente obvio. Necesita música. ¿Qué te parece un... ¿Y qué tal un... ¿Y qué tal si todo estuviera en llamas? ¡Sí! Fuego en todas partes. Inspirador. Tú tienes el espíritu de un artista.